Feliz navidad uuuh que no me putes las lentes demasiado que bonito feliz navidad antes de continuar quiero avisarles de que tengo un canal con contenido variado llamado de mamidito se que les va a gustar link en la descripción ok chicos aquí estamos con el Weskerin lexfucking goo vamos a jugar unas partidas el día de hoy en el evento de navidad y le vamos a estar llevando este build que por lo que he visto es lo que más le recomiendan al Weskercito sería este build acá que sería para controlar las máquinas con cancha flagelante interruptor del hombre muerto esto está bastante agudo ok lo combinamos también junto con tormenta build por si ambos skills ambas habilidades ya no hacen efecto pues esto de aquí nos va a ayudar bastante porque van a hacer que fallen las pruebas de habilidad en un 90% dice cuando ya estén haciendo las máquinas en los urbis esto de aquí es por si nos ruchan las nalguitas de uroboros pues esto va a tapar las puertas durante muchísimo tiempo luego serían estos accesorios de aquí estos accesorios están bastante bien por lo que estos son los que me recomiendan y vamos a llevarle claro que sí señores un memento morrisito así que lexfucking goo vamos allá el besacucas me llamo ok chicos partita con el Wesker si let's fucking goo el Wesker si te está con el Spitiru navideño vamos allá y esto que me permite irme así ah no me deja ah bueno empecé a que te mandaba a volar como la habilidad esta del demogorgon sabes el parecer ya no es así o al menos nunca fue así creo así que vamos a ver que tal por aquí hay alguiencito vamos a ver si encontramos el primer surbi easy peasy lemmo squeezy que estas por aquí bro hasta la vuelta eh bro que estas por aquí chabón que no te me hagas loco eh que no te me hagas jajajajajaja bro y esa regla de ahí que chiquibaby ¿Cuál es un hablado ya? No, eso se te apagó Así que vamos a irnos para ahí al fondo Así Ah, están por aquí, ¿eh? Ah, están por aquí Mmm, con razón ¿Qué haces por aquí, bro? A ver Te encerraste solito, ¿sabes? Te encerraste, Solini Ah, bueno A ver, vamos a ir para allá Pero hay no marcas ¿Por qué estás por aquí, eh? Yo te vi un Ennis Jejeje Uy Ok, no me lo esperaba eso, eh Lo siento, si se ve un poquito Se ve en minutos Para jugar contigo, dice Blosker ¿Con qué ibas a jugar, bro? ¿Con las nágras de quién? ¡Exty! Hola Oh, están aquí los amiguis Van de frente, ¿o qué? Vení para aquí, chabón Vení Ahí está Ahora se me tira el palero de la nadada Digo yo Bueno, hay un palero de aquí Mira por el que está aquí A la izquierda, ¿ok? ¡Uh! Le hice el arcamiento de garrucas A través de velocidad mata, dice Jejeje Un damn logro y todo What the fuck Está bien, de gratis De gratis Bro, los ganchos flagelantes Están lejísimos, eh Están en la china Ufff, te imaginas que la agarraba ahí Se ató a la vuelta, eh Se fue de largo, en serio No me fastidies que se fue de largo, bro Nada está por aquí ¿Dónde estás, bro? Ah, bueno Vení por aquí, chabón Que te voy a Orcar, bro Vení Wow Por aquí vi a alguien arriba, eh Le vi la sombra casa a alguien más Wow, por aquí tenías palet, bro Tenías palet y no lo has aprovechado, eh Jejeje Indeed No se me han hecho flagelantes, bro Por aquí, ¿no? Hay que colgarlo aquí Que sería el ideal Quítate de atrás, bro No, que voy a colgar a tu amigo Ah, bueno No sé qué quise hacer, ah, bueno Lo voy a mentir, eh Aquí, lo voy a mentir Se me soltó, en serio No me fastidies ¿Cómo te atreves? ¿Cómo vas a soltarte? Desgraciado Se va de largo, eh Pensé que se iba a quedar aquí en el palet Vas a probar el espíritu navideño de Wesker, eh Mi grande Tentaculoso Delicioso Y exquisito espíritu navideño aquí En el arbolito, eh Feliz Navidad Uh Que no me botes las lentes, desgraciado Qué bonito Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Turu 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 Qué bonito, chicos La Navidad Me encanta la Navidad, eh ¿Qué es esto? ¿Por qué escondida? What the fuck Le metemos la patadita hasta aquí Y venimos por acá, ok Porque estoy seguro que por aquí hay alguien Porque me ha terminado la máquina Y si no está por aquí Es porque está Por acá Hola, nenes Ya había visto Ni nada, loca Ya había visto Ni nada, Ruiz Wow Wow, dos maquinitos ya, eh Ok, se va por allá Uh Por no saltar adelante, ¿sabes? Eso te pasa por lenta, eh Dime que por aquí hay un gancho flagelante, bro Los ganchos flagelantes Por aquí hay un gancho flagelante, ¿eh? Que me lo voy a venir a flagelar aquí Le voy a hacer las flagelaciones Ahí está Lo tenemos esto de aquí Dos máquinas, eh Cuidado Cuidado, máster Dado, maquinitas Están por aquí, ¿eh? No, este ha subido, creo, ¿eh? Ah, bueno Se han ido a rescatarla Creo que por aquí he visto cuerpos saltar Volar, digo Saltar, ¿sabes? Bueno, los cuerpos sí saltan Pero no Ya sabes a qué me refiero, ¿eh? ¿Te imaginas que le encontraba otro por aquí? Aquí escondido, tranqui Mira que estás por aquí escondido, ¿eh? Hola Ya te veía Ya te veía Ya te veía, pequeñín ¿Te crees en un rusher, no? ¿Te crees? En un rusherrito, ¿no? Contra el murito, bro ¿No te gusta estar contra el murito? ¿Qué? Eres una sucia Ven, te voy a mostrar De qué se trata el espíritu navideño, ¿eh? Te voy a mostrar Mi grande Tentaculoso Largo Y grueso Espíritu navideño, ¿eh? Otra vez me botan los lentes ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Te ha rellenado Como Santa Claus rellena los calcetines Con los regalos para los niños? ¿Te ha gustado, o qué, bro? ¿O te ha gustado? Ya veo ya Se comió la magia completísima Vení por aquí Vácarita Vení por aquí Nah, ¿qué me estás contendo, bro? Me choqué aquí Con una piedrita, ¿sabes? ¿Tú te has metido La automagia solita, eh? ¿Dónde están mis flagelantes? Están muy lejos mis flagelantes, bro Es que se vienen aquí a lupear, ¿sabes? En lugar de eso, lupear el otro lado Ahí está Voy a cerrar la otra ni idea Ah, ya sé dónde estás, ya Ya sé dónde estás, Charlyna No, ya te vi, eh No corras, Chinita Ya te vi, eh I find you Ya te hice las encontraciones Es que le iba a brincar ahí No me dejó, ¿sabes? Muy tarde Muy tarde le quise brincar Ahí está Let's go Lo pude haber utilizado en el momento Mori, ¿no? No, creo que no No sé, no me acuerdo Bueno, ya está, eh Al menos le mostramos el espíritu navideño A todos nuestros amiguitos, eh En fin, chicos Espero que les haya gustado esta partidita Con el Weskerin Me está gustando esta nueva build Estaba viendo builds recomendadas Ya tengo las builds de cada uno de los killers Y me están funcionando bastante bien Eh Están chidas, de verdad Me encanta cómo funcionan Cómo hacen las sinergias, ¿sabes? Cada build Y eso, ¿no? Así que nos vemos hasta otro siguiente videito Con ya las skins navideñas, ¿no? Que yo las estoy desbloqueando como tal Así que pues eso Hasta la próxima Y bye, bye ¡Suscríbete al canal!